El ex ministro y ex rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, inscribió hoy ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el comité promotor de su candidatura presidencial. Con la inscripción de este comité, el doctor Gaviria queda facultado para recoger 584 mil firmas válidas que necesita como mínimo para poderse inscribir como candidato presidencial independiente. El doctor Gaviria es nuestro invitado esta noche. Gaviria, buenas noches, muchas gracias. 584 mil 620, me aprendí el número. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Mire, a ver, son 584 mil qué? 620. ¿Y cuántas pilas realmente a recoger? Un millón largo, porque puede haber firmas equivocadas, alguien que hace un saboteo, hay que conseguir un millón, un millón doscientos, algo así como 11 mil diarias de aquí al 16 de diciembre, una tarea titánica. ¿Y qué lo conduce a ser tan optimista? Me conduce a ser tan optimista que el día viernes, cuando anuncié la candidatura, creamos una página web buscando voluntarios para que nos ayudaran en ese proceso de recolección de firmas. Habíamos dicho que esperábamos tener 10 mil voluntarios. Eso fue los cálculos que hicimos previos, tenemos 20 mil. ¿20 mil? 20 mil. Entonces esto parece haber empezado bien. Hay un entusiasmo. Yo decía hoy una especie de magia, una conexión con mucha gente, la gran mayoría jóvenes, con una geografía interesante. No todos están en Bogotá, como a veces dicen, que yo soy un candidato no más de Bogotá. Eso no es verdad. ¿En qué es, en su opinión, lo que le atrae tanto al país de usted, según las cifras que me está revelando? Yo creo, Yamil, que hay un cansancio con las rencillas, con los candidatos que vienen de atrás. Yo he dicho que Colombia necesita otra cosa, ¿no? Un discurso más unificador, más abarcante, una capacidad de unir a quienes piensan distinto, una capacidad, lo decía hoy, de construir lo que yo llamo un relato esperanzador, un sentido de propósito colectivo, de imaginarnos un país distinto. Por eso yo, en el eslogan ese que utilizan las campañas, lo saqué de uno de esos discursos que yo hago, sin asesores de campaña, simplemente consultando con lo que yo quiero hacer y pienso hacer, como alguien que no ha hecho política, pero que quiere aportar, y es Colombia tiene futuro, tiene que tener futuro. Yo creo que ese mensaje, Yamil, está calando. No sabemos esto en qué va a terminar, tampoco quiero ser más optimista de la cuenta, pero parece haber despertado un interés interesante. Ahí vamos, ahí vamos. Mira, doctor Gaviria, durante su intervención esta mañana, para aceptarla, para escribir al comité de su candidatura, usted habló de que va a ser, reiteró, que va a ser una campaña sin agravios. Los expresidentes de la República están dando mal ejemplo. Hoy no se pudo reunir la comisión asesora de los dos asesores. Me di cuenta. Sí, porque los expresidentes no fueron. ¿Por qué? Pues porque uno está contra el otro, y Samper contra Uribe, y Uribe contra Pastrana, y Pastrana contra Samper. ¿Cómo hacer para dejar el odio, con el ejemplo que están dando, desde los expresidentes? Pues cambiar el tema, eso es lo que quiere hacer mi campaña, Yamil, exactamente. Dejar eso, dejar eso atrás, y dejarlo de manera definitiva. Yo he hecho tres cosas que quisiera reiterar aquí. La primera, yo estuve hablando con mi hermano, en una conversación que tuvimos un domingo por la noche, que él me decía, la política no tiene que ser oscura, no tiene que ser cruel, no tiene que caer en estas rencillas que parecen definitivas. Y además que son paradójicas, Yamil, porque están de espaldas al país. Un país donde se perdieron casi dos millones de empleos en la pandemia, y los políticos parecen en esa guerra de odios. El segundo punto que me parece importante traer sobre la mesa, y es que yo he dicho esta campaña no es contra nadie, no es para impedir la llegada de nadie. Una campaña donde yo quiero salir de eso. Me preguntan en todas las entrevistas, bueno, ¿usted qué opina de este candidato? ¿Qué opina del otro? ¿Y este defecto? No quiero caer en eso. Yamil. Es una campaña que va a hacer propuestas, que va a traer tal vez los valores de la academia, que son los de las virtudes republicanas, de la tolerancia, del respeto, del diálogo de principios, que no supone de manera inmediata que el otro, quien piensa distinto, el contradictorio, es moralmente perverso. Yo creo que la gente está cansada de ese contraste entre un país con muchos problemas, en el corto y en el mediano plazo, y una política que parece estar dedicada a otra cosa, a los señalamientos y esos odios heredados, como se decía por en la violencia de los años 50. Pero dentro de ese marco del no odio, del no rechazo, del diálogo, ¿cuál es su política frente a la subversión guerrillera que todavía persiste en el país? Yo he planteado como tres temas fundamentales, Yamil. Uno, ya lo mencioné y ahora podemos hablar un poco de él, que es la devastación social, ese aumento de la pobreza, el desempleo, sobre todo la exclusión de los jóvenes. Y el otro tiene que ver con lo que usted está preguntando, con la seguridad territorial. Con este miedo que tienen muchos colombianos y me incluyo entre ellos, de que si las cosas siguen como van, podemos entrar en un tercer pico de violencia. Después del acuerdo de pagas de manera paradójica, podemos llegar allá. Otra vez comienza a subir la violencia. Este año están aumentando mucho los homicidios. Entonces, lo que yo he planteado, yo empecé esta campaña, Yamil, con 60 puntos, que dicen mis principios. Allí hablo de los temas de seguridad territorial, de la presencia efectiva del Estado en el territorio, de un tema que siempre ha acompañado mi trayectoria de académico. Y es decir que parte de ese problema se deriva de problemas de desarrollo no resuelto, de comunidades en la periferia del país que no han tenido una forma de insertarse en la economía global distinta al narcotráfico y la minería ilegal. Y que en el fondo detrás de eso hay un problema de desarrollo. Y que la apuesta por la equidad territorial, que para mí era la esencia del proceso de paz, tiene que implementarse cuanto antes. Porque o si no, lo que usted hizo, esa violencia que la podemos llamar subversiva o la podemos llamar producto de reductos de aquí a allá, pero que hoy en día está copando buena parte del territorio una vez más. Hay que dejarla atrás. Pero sobre este tema del postconflicto, ¿a usted qué le parece el manejo que el gobierno Duque le ha dado al postconflicto? ¿Ha tratado de implementar sin mucha gana algo de los acuerdos de paz? Perdón que lo interrumpa. ¿Por qué dice sin muchas ganas? Porque empezó a poner cuestionamientos de aquí, de allá. Yo me acuerdo por allá, al inicio del gobierno, ese acto legislativo que se hizo. Ah, sí. Eso no tenía sentido, ¿no? Una discusión que ya estaba saldada, donde debimos haber pasado esa página. Pero esa es una posición muy juridista, ¿no? Totalmente en contra. Yo creo que esa agenda de largo plazo, del Centro Democrático, es una agenda que está centrada en el pasado. ¿Usted en eso no está? Para nada. ¿Usted está con el acuerdo de paz? Yo estoy con el acuerdo de paz y estoy con el acuerdo de paz actualizado a esta nueva realidad. Porque es que tenemos ya una pandemia en la mitad. Atendiendo inclusive a las disidencias de las FARC en el acuerdo, a quienes no compartieron el acuerdo, con la manera como se está aplicando. Yo creo que eso hay que mirarlo con cuidado. Dijéramos de nuevos acuerdos de paz, dijéramos una paz grande, como se llama. Ese tema hay que discutirlo con cuidado. Yo para eso necesito reunirme con la gente que está mirando ese tema en el territorio, qué pasa con el NN, qué pasa con las disidencias, qué pasa con los otros grupos. Eso es un tema que miraremos, dijéramos, con calma, con detalle, con discernimiento en la campaña cuando toque. Pero la idea básica, dijéramos, el principio fundamental es que la equidad territorial es fundamental para la construcción de una paz duradera. Pero mira, nos desviamos un poco. El tema es lo que hubo hoy, la pelea entre los presidentes que impidió la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Pero voy a conectar los dos temas. Sí, señor. Porque usted me ha preguntado sobre lo que pasó hoy y lo que dije yo hoy y los temas de paz y seguridad territorial. En el fondo están relacionados. Cuando uno mira el inicio de la violencia, de las guerras civiles, siempre han comenzado con palabras violentas. Y ese es un tema que yo he enfatizado también desde el comienzo. No más palabras violentas. Y estamos llenos de palabras violentas en la política. Y esas declaraciones que usted cita de los expresidentes están llenas de palabras violentas. Pero ¿y qué hacer? Yo no voy a entrar en eso. Ah, no. No. Hacer lo contrario. Mostrar que una campaña no va a caer en eso en ningún momento. Mostrar una política distinta. No con el ejemplo, que tal vez es la forma más elocuente siempre de hablar. Con la paz. Sí. Pero con lo que yo llamo las formas de la política primero, empezando por ahí. En la política muchas veces a mí la forma es el fondo. Pero en materia de lo que ocurrió hoy, de la guerra, de la pelea que hay entre los expresidentes, quisiera conocer su opinión, doctor Gavirio. Sí, señor. Perdón. Su opinión sobre el conflicto con Nicaragua. El 20 de septiembre, como usted bien lo debe saber, hay una audiencia en la Haya sobre este tema gravísimo después del último fallo del tribunal. Pero desgraciadamente, por hoy, doctor Gavirio, el tiempo se nos agotó. Lo invito a que grabemos directamente para transmitir mañana su opinión sobre el conflicto con Nicaragua. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CM.